Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar www.prevencionsalud.com 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 Obvio que es la tema que uno quiere, que uno ansía, porque tenemos muchos jugadores en el equipo y que pueden jugar tranquilamente, así que ojalá que sigamos por este camino. Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento, un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos. Hasta ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente, no sé si confiar en mi forma de actuar, o entregar el control y dejarme llevar. Acá no hay que poner excusa, hicimos muy mal partido y si uno no se va preocupado y con la cabeza puesta en ocuparse, en mejorar, no lo va a corregir. Así que hay que hacerse cargo de los errores rápido y trabajar el tiempo que tenemos para preparar de la mejor manera el juego en Comodoro. Hice un gran trabajo la dirigencia, nos alargó el equipo un poquito con la traída de Cantón. Y bueno, y después los dos extranjeros que vinieron, que nos ayudan mucho más que los que estaban. Yo no creí que iba a tener tantos minutos ahora en la Liga, porque primer año, digo, me voy a tener un buen factor del banco. Y digo, bueno, hay que bancar sin entrenar, pero bueno, por lo que ves, estoy demostrándoles que puedo jugar y todo eso. Y bueno, ahora con la Liga de Desarrollo, muy contento por lo que estamos haciendo. Y queremos seguir para adelante, queremos llegar al sueño donde está, de coronarnos campeón. Más allá de un título o no título, más allá de una posición o oposición, seis o siete años de un básquetbol competitivo con estos jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar, o entregar el control y dejarme llevar. Como un cachorro adolescente no puedo parar. Tengo una fe de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar, o entregar el control y dejarme llevar. Como un cachorro adolescente no puedo parar. Tengo un hambre de nunca acabar. Me sacude un tsunami hormonal. Tengo unible de nunca acabar. Tengo un poco confundido. Tengo un poco confundidoathers. Tengo un poco confundido MUELLER. Tengo un poco confundido 뮤직 vitales. Tengo algo que quieran llevar.